Llegó un nuevo güey que es de Brasil y que no sé qué chingados. ¿Qué onda mi rey bello? ¿Cómo estás, bro? Qué gusto, hermano. Mucho gusto, hermano. Yo sigo hasta las chanclas. Pues bueno, buen pretexto para seguirla. Vamos a platicar con él. Hay que darle una bienvenida como Dios manda al Matthew. La casa está que te cagas. Tenemos un muelle que no lo tiene ni Obama. Por el noviño. Por el noviño. Venga, chingados. Es hora de darnos una nadadita, un clavadito al agua. Y la neta, el agua está toda mar, está aladita. Yo prefiero la certeza de mujer. Mar para mí es prácticamente mi vida. Pásame una turbochela, güey. Traigo calzones porque no me avisaron que íbamos a venir al muelle. O sea, no me dejaron ni ponerme un traje de baño. No, turbochela. ¿Cómo es turbochela? Tuve que meterme como niño en balneario. Habla, habla. Vamos a darle la primera prueba a este señor. Vamos, hijo. Una, dos, tres. Vamos a ver si la turbochela no se le cae una gotita. Porque si se le cae, no creo que la arme. Me bañé, hijo de... Primera vez que tomo turbochela. Me gustó mucho. Pequé mucho loco. Este güey se ve que le encanta la cerveza. O sea, el cabrón parece belga. Chavilla. Prueba superada. Este cabrón, la neta, como que sí le guerrerea. Entonces, vamos bien, papá. Vamos bien. ¡Bien, chavilla! La familia Short es una locura. Vamos a echar unas carreras. ¡Una, dos, tres! Yo, nadando del uno al diez, un quince, güey. O sea, nado cabrón, cabrón, cabrón. ¡Venga, chile! Soy atleta profesional de polo acuático. Ya jugué dos Panamericanos, dos mundiales. Y resulta que el brasilero es un pinche delfín. ¡Paidíse, verga! ¡Gané! Pues uno que está ya tiempo en las andadas, hoy ya no tiene la misma condición. Muchas gracias. No, bro. Bienvenido. Aquí vienes a mamarte. Sí, sí. Siento que Mateo se va a adaptar bien. Trae la buena onda, trae buena vibra. Y no, y no mamarle el pelo al chile, sino de alcohol. Ramiro habla muchas cosas que no compreendo. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Ya llegó su bella. Pinches bestias. Güey, el after se puso raro y amanece aquí. No necesitas corona cuando eres una diosa. Muñequita de todos, juguetito de nadie. ¡Ay, no más para los que aquí! Eh, ¿puedes hablar portugués? ¿Dónde queda Acapulco? ¡Todo contra los que! ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.